¡Hola amiguitos! Hoy vamos a aprender cómo se leen los decimales. Acá va otro ejemplo. Seis enteros, coma, cuatro centésimos. ¿Por qué? Porque tiene dos cifras después de la coma. Y que no te confunda el cero porque también cuenta. Acá sería dos enteros, coma, ciento setenta y seis milésimos. ¿Por qué? Porque tiene tres cifras. Y acá sería catorce enteros, coma, ochocientos noventa y tres diez milésimos. ¿Por qué? Porque tiene cuatro cifras, uno, dos, tres, cuatro, después de la coma. Y son los ochocientos noventa y tres porque cero no cuenta. ¡Eso es todo amiguitos! ¡Bye, bye!